Conferencia de prensa de las Fumilidades Avenida, en primer lugar, pero también, en primer lugar será Angel Robinson, quien habla para el tiempo de Papio X, y después será Alberto Miranda. Angel, congratulations, first of all, first of all, a General Vision, for the game. How have you filmed the game? How have you seen this game, this final? I feel very numb at the moment, that was a very tough game. From the first quarter, all the way to the end, you felt it was intensity on both ends of the floor, but to say that we won and win another beautiful trophy, I'm in lots of words, I think you can probably put it in better words than I can. Dice que ha sido un partido muy duro desde el final, que han trabajado muy duro para conseguir este maravilloso trofeo, y que quien mejor que Alberto Miranda para expresar lo que sí dice sobre lo que ha sido este partido. Do you have a question for that you? Last year, same place, same result. Will you get for a three-peat next year? Dice que lo de un posible triplete en cuanto a la Copa de la Reina tiene el judío antes que pasar que primero tiene la oportunidad de clasificarse en la Final Four y llegar a la final de la Reina que es lo primero que piensa y que es lo que a Alberto Miranda no les deja pensar más que en ese director ¿Más preguntas para Angel? Si hay más preguntas para Angel, entonces gracias Angel, puedes volver a la otra sala ¿Quieres pedir el trophy? Yo, las cogero No, no, no 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 te vamos a comer. Que no te vamos a comer. Que no te vamos a comer. Yo lo le hago. I know you want to stay to listen to me. I'll wait for you. Ok. Bueno, pues a dar, pero primero a ver la pena también por la coma de la brina. Sí, es una final. Recuerdo pocas finales en las que un equipo rompa y consiga imponer su juego con facilidad. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos con Kero. Ayer ya enseñó un trabajo brutal, un despliegue físico tremendo en la pista y hoy lo ha vuelto a poner. Han hecho un enorme esfuerzo en el que han conseguido dificultar nuestro juego con nuestras interiores. En el que no han permitido que podamos correr contraataque. En el que han conseguido que no juguemos a nuestro baloncesto durante tres cuartos y un poquito más. Hay que felicitarles por ello porque yo creo que han hecho un trabajo excelente en esta copa. Nosotras, es verdad que teníamos ciertas cosas que gestionar, ansiedad, presión, pero este equipo viene trabajando en el día a día, siendo capaz de sufrir en el día a día, de enfrentarse a cosas o a retos muy difíciles en cada entrenamiento. Eso es lo que nos ha permitido desarrollar una personalidad, un carácter que nos permite levantar situaciones adversas. Lo hemos hecho en partidos de Liga y lo hemos hecho hoy. Estoy muy orgulloso del trabajo diario que hacen estas jugadoras porque es eso lo que ha marcado la diferencia para que hoy podamos tener un trofeo. ¿Esperabais que Conquero fuera a imponer este nivel en la final? Ya lo vimos ayer. Si Conquero estaba en la final es porque fue capaz de a nivel físico imponerse con claridad al rival. Y hoy yo diría que lo han vuelto a conseguir, han vuelto a imponerse a nivel físico, especialmente en el interior. Seguro que Angel está de acuerdo con eso. Ha sido un partido muy duro para nuestras interiores. Ha habido mucha dificultad para conectar con ellas y ellas luego han tenido mucha dificultad para poder finalizar jugadas. Pero al final también la suerte juega a veces y en el momento oportuno y en el lugar indicado ha estado Sargai en una esquina para conectar un triple y abrir vías de juego con nuestras interiores. Hemos empezado a fluir un poquito más, hemos cambiado un par de cosas en defensa y hemos creado confusión con ellas. Y eso nos ha permitido además correr alguna vez. Y siempre lo digo y ellas lo saben. Si Avenida impone su estilo de juego, si Avenida mantiene su identidad, es muy difícil que nadie en España sea capaz de ganarnos. Y creo que eso es lo que ha ocurrido al final en el día de hoy, que nuestra personalidad y nuestro estilo ha sido capaz de imponerse en una parte del partido. ¿Tú sabes por qué es ganar la copa como segundo entrenador? Ahora lo has ganado como primer entrenador. ¿Cómo te sientes? Pues las sensaciones son muy similares. Siempre digo y en esto no quiero olvidarme del trabajo diario que hace todo el equipo técnico. Avelino, Elena, David, el doctor, Carlos Moreno, Carlos Méndez e incluso Jorge Recio está implicado en labores diarias. En este club todo el mundo trabaja para que en el día a día funcionen las cosas. Todo el mundo aporta. No hay un entrenador y todos los demás miran. No, aquí trabajamos todos y siempre ha sido así. Ellos tienen muchísimo mérito de que hoy hayan salido las cosas. Ellos han ayudado a que cada día podamos sufrir y podamos ser capaces de crecer con ese sufrimiento en entrenos. Y bueno, como te decía, las sensaciones son muy similares porque al fin y al cabo es un premio al buen hacer de todo un equipo. Y estoy muy orgulloso de ello. ¿Ha habido una defensa que habéis puesto al final del último cuarto cuando os habéis puesto igualados? Que las interiores estaban muy arriba en el poste alto. Me ha llamado personalmente la atención. ¿Crees que esa defensa ha sido clave para poneros por delante? Fíjate que detalles más pequeños miramos. Han sido dos defensas las que hemos utilizado en ese estilo, que no vamos a desvelar el que queda con el equipo. Y es verdad que hemos conseguido cosas con ello. Nos han permitido confundir, despistar un poquito al rival y hacer pensar en un momento en el que quizá ya no llegaba bien la sangre arriba. Y eso luego nos ha permitido volver a nuestro estilo defensivo habitual y conseguir dos transiciones rápidas en errores del rival. No diría que ha sido la clave. Yo diría que la clave está en el corazón del equipo, en que ellas han sabido trabajar cada minuto. Pero cada detalle cuenta y la diferencia es tan pequeña que al final hay que marcarla de alguna manera. ¡Otro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos!